Música Gracias televidente por siempre estar mantenido con nosotros y tenemos un invitado Hoy tenemos al candidato a diputado Daurin Mieses Daurin Mieses va por el partido País Posible El partido del ingeniero Milton Morrison Él tiene buena propuesta y de la circuncisión número 4, Santo Domingo Oeste Para el cual vamos a pedir un fuerte aplauso Y eso, que nuestro amigo Javier mandaba fuego a Monsa Sí, ¿no? Háblate en valor, ten valor Te lo tenía callado, te lo dijo Parece que no sabía que venía uno Háblate a Monsa, te lo diga ahora Ahora tienes tú un defensor de Morrison aquí Bienvenido, Mieses aquí, bienvenido Muchas gracias, gracias por invitarnos Bienvenido, Daurin Mieses, me voy a Mieses Es un honor para mí estar en esta tribuna Realmente maravillosa Y estamos a su orden y a su disposición aquí Gracias, gracias Vamos a conversar de una vez en materia El problema de ustedes es eso, que no nos han hablado jefe Pero está bien, está bien, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Daurin Cuéntanos algo a los jóvenes ¿Por qué Daurin Quiero llevar a Daurin a participar en la política? Un resumen rápido, ¿de dónde viene Daurin? ¿Cómo Daurin ha ido calando en la política? Un resumen rápido para que los jóvenes Que no nos miren, nos superviven Nos sintonizan Nos sintonizan Puedan conocer Daurin Bien, mi nombre, ya como lo hemos dicho Es Daurin Mieses Vengo del barrio San Francisco de La Palma de Herrera Nacido y criado aquí en el municipio En Las Extrañas Cuando joven, veíamos que siempre nos han dicho Los jóvenes son el futuro de la nación Entonces, por ende, hemos visto Como la juventud se ha ido degradando Y los viejos no nos quieren dar el paso Para ese gran futuro que siempre nos han dicho ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado política desde niños Porque vengo de una familia política Mis padres son políticos Mi madrina es Felipa Gómez Una heroína de este municipio Y del país completo Entonces, venimos con ese proyecto Hace mucho tiempo Y ayudando a los demás Pero vemos Que por más que no La visa calesa que no funcionó Felipa Ah, sí, yo la estoy como buscando Cuando menciono a Felipa ¿Qué le explico? Felipa Gómez No, pero si continúa Bien, bien Entonces En el paso de los años Hemos visto que la mayoría de los Que aspiran a estos cargos electivos Solamente van cada cuatro años a los municipios No vemos una vida como tal comunitaria Una trayectoria que puedan decir Que han hecho, que no han hecho Por nosotros los municipios de Santo Domingo Oeste Eso me motivó Y me ha llevado A poder participar en este proceso electoral Por la sencilla razón De que he visto como la educación Se ha denigrado en nuestro país Anteriormente nosotros nos daban Algebra, trigonometría, geometría Hoy en día no vemos nada de eso Los bachilleres están saliendo Con deficiencia, con laguna Entonces Queremos impulsar leyes Que vayan en beneficio de la comunidad Y precisamente de los jóvenes Para poder tener un futuro mejor Una nación diferente Cuando tú dices Que lo que está, ¿no verdad? Sí Te motivó a salir Porque lo que está No han hecho nada Por el municipio No han creado leyes A favor del municipio Pero hay un problema Siempre ganan Claro ¿Cuál es la problemática? La problemática Porque el pueblo El pueblo sale a votar por ellos Yo lo entiendo Caramba Si no funciona Lo que pasa es que Cuando no tenemos personas Que se animen A participar En forma diferente A lo que ya tenemos Pues lastimosamente Entre los malos Se eligen los menos malos Entonces ¿Qué sucede? Acuérdense que también vivimos Ahora mismo Una democracia No tan democrática Porque No estamos basando En el clientelismo Eso que tiene que ver El día de las elecciones Yo te di dos mil pesos Tú votaste por mí Y ya yo te compré El voto y la conciencia Por eso estamos Con una propuesta real Para que cambiemos eso Y tengamos una propuesta Donde el joven Se pueda ver identificado Y votar por compromiso Por propuesta No por el pica pollo Y los quinientos pesos Como sabemos que es Daurin Sí Te involucra Por las problemáticas Que tiene el municipio Y todo eso Eso es lo que te lleva A ti a querer optar Por una curula En el congreso Así es ¿Cuál problemática Que tiene el municipio De Santo Domingo Oeste Para el cual Tú tienes que velar Al cien por ciento Porque por la cual Que tú estás aspirando Y por ellos Que te van a elegir ¿Cuál es esa problemática Que a Daurin Le preocupa tanto Que se vive En el municipio De Santo Domingo Oeste A diario Usted entiende Que desde De la cámara baja Usted puede Contribuir Bien Lo primero es La educación Es un eje fundamental Como le expliqué ahorita En el municipio Tenemos centros colaboradores De Infote Pero no una central Como tal Tampoco tenemos Una extensión de Itla De Infote Itla Aquí Como el único Municipio industrial Deberíamos de tener Una extensión de Itla ¿Por qué? Porque tenemos La zona industrial de Herrera El parque industrial En Mano Guayabo En los Alcarrizos Que pertenece al municipio Aunque es el Concripción 5 También tenemos Una zona industrial Y zona franca ¿Qué sucede? Nuestros jóvenes Que estudian Para estudiar en el Itla Tienen que irse a las Américas O ahora En su defecto Irse a Villamella Y Villamella No es un instituto Industrial como tal Entonces ¿Qué queremos? Que los jóvenes De aquí Se puedan capacitar En el mismo municipio Puedan recibir Esa educación A la vez Eso Contribuiría Con El desempleo Es decir Eliminar un poco El desempleo Porque ya al capacitar Los jóvenes Esos industriales de Herrera Le darían su pasantía Su primer empleo En un convenio Tripartito Gobierno Instituto Y sector privado Empresarial Entonces Esa es parte De la problemática Y lo que más me preocupa Muy buena Eso es verdad Eso es falta Dauri ¿Cómo ¿Cómo ve? ¿Cómo no lo estamos? Vamos a poner para allá Mirar Ah, ok No, porque estoy mirando Me estoy concentrando Me estoy concentrando En el candidato De lo que estaba diciendo Me fui muy leo Dauri ¿Cómo vemos La posibilidad Dauri Que la bomba amplia Ya llegan Dentro del micrófono Dauri ¿Cómo ve Dauri La gestión pasada De candidato José Andúhal Y qué espera Dauri De la nueva De Francisco Peña Bien En la gestión pasada Del ingeniero José Andúhal Se hicieron unos cambios Significativos En el municipio Que yo espero De que actualmente Francisco Peña Tiene un compromiso Con nosotros Que fue electo Nuevamente ¿Y por qué? Ejemplo Debemos de mantener Ese mercado De pintura Donde está Que sea un mercado Que verdaderamente Represente El municipio Y no vuelva A estar en la calle Como anteriormente Antes de llegar a Andúhal Quizás La reorganización Que hizo Andúhal Fue necesaria Para que hoy Francisco Peña Pueda tener Una mejor función Una mejor gestión Entonces Queremos de que Los espacios públicos Se respeten Como ya vemos Que han ido Recuperándose algunos Y yo sé que ¿Pero cuáles son Los que están recuperando? Bueno Tú estás en el municipio Y pasa que tú no sales Los coquitos Tú sabes lo que era Los coquitos Ajá Tú te acuerdas Lo que había ahí Ahora los coquitos Los recuperamos Y ahí estamos Construyendo Lo que una funeraria Para el municipio Eso Perdón me te interrumpa Eso va a ser Un caos peor Que luego Una funeraria Al ambientamiento Va a ser peor Que los coquitos Pero no mínimo Hablaba de esa parte De Dauri De su propuesta De su propuesta De la diputada Era una segunda pregunta Déjame Dauri Entonces ¿Cuál es el fuerte De Dauri Para llevar a la Cámara De la ley que Dauri Sabe que va a funcionar En el país entero Pero más fuerte En Santo Domingo Oeste? Bien La ley que yo propongo Para el país completo Es que en el currículo Educativo De nuestros liceos Escuelas Colegios Se incluye el inglés Y el francés Como segunda lengua Por la sencilla razón De que sabemos Que el inglés Es el idioma universal Ya tú con saber inglés Puede optar Por un empleo En los core centers Que tenemos Nosotros somos bachilleres Nos hacemos profesionales Y tenemos que irnos A estudiar A un instituto Para poder capacitarnos En inglés y francés Y queremos Que desde la escuela Que cuando los niños Estén en un octavo grado O un cuarto de bachillerato Ya sean bilingües Tengan inglés, francés Y nuestro propio idioma Entonces Esa ley La vamos a impulsar Desde el congreso Para mejorar La calidad de vida De nuestros municipios Y del país completo Laury Dos propuestas ¿Por qué El lector De Santo Domingo Oeste Debe de votar Por ti como diputado? Bueno Número uno Porque somos jóvenes Y tenemos ideas diferentes Queremos contribuir Con lo que ya hemos venido Desarrollando En todo el municipio Si se fijan Yo he venido trabajando Para iluminar el municipio Por completo Calle a calle Día a día Cada junta de vecinos Que me solicita Yo doy una voz cantante Y estoy ahí Bueno Ya que tú mencionas Cosa que te interrumpen Ya que tú mencionas Eso Necesitamos lámpara Ahí en la En la En la cancha de Olimpo Hasta allá afuera Que eso está oscurísimo Esa Es una cuna De encuentros Ahí eso está oscuro En esa calle La calle primera Antes de tú salir También Donde vive ¿Donde vive el alcalde? No, no Es subiendo Más para arriba Casi la palma No, casi Debebolista Ya un llamado Ahí que tú No ayudas a eso Tú que estás Pero diputado Y para que vean Que tú eres un joven Que está activo Ah, perfecto No, eh Yo Nosotros Cuando tú hagas Esa obra Nosotros la vamos La vamos a resaltar Le voy a decir Una cosa Yo le doy gracias a Dios De que no voy a prometer Lo que no puedo cumplir Ahora En ese caso He ido ayudando Incluso en Villa Aura Iluminamos la calle 10, calle 12 Ustedes Quizás Los que viven allá Conocen a Kelvin Sí, sí, sí Claro Entonces Tenemos referencias De todo lo que hemos hecho Ahora No nos vamos a detener Vamos a seguir trabajando Y vamos a intervenir Esa parte ahí Porque realmente Si no conocemos La problemática No sabremos Cómo intervenirla Pero ya que ustedes No dicen Esas calles Pues trataremos De intervenirla Lo antes posible Ah, bien El mensaje ¿Por qué no voy a votar por ti? A ti Santo Domingo Oeste Que hoy me está escuchando Que está viendo esta entrevista Para votar por mí Es fácil En la casilla 16 Del partido País Posible Marca 4 ¿Por qué he debo votar por mí? Porque soy un joven Con idea y propuestas diferentes Porque queremos ver Un municipio mejor Un municipio en el cual Se pueda creer Y además Yo ser tu representación Ser tu voz en el Congreso Acuérdense Que no hay representación Sin representados Y para yo poder representarlo a ustedes Ustedes tienen que sentirse Representado por mí Darme su voto Y así llegar hacia donde queremos No, no Dauri Gracias por visitar nuestro programa Y expresarle A nuestro público Mayormente nos dirigimos Más a los jóvenes Porque los jóvenes Necesitan orientación Y todo eso Y con eso Esa propuesta Que tú tienes De juventud Que habla de educación Y todo eso Imagino que Te va a dar ese voto La juventud de Santo Domingo Yo estoy seguro Ezequiel Y Sabiel Que a él Lo van a ayudar los jóvenes Porque tiene Esos proyectos Que van en beneficio de ellos Así que Te duramos Mucho éxito Y que se recolga de algo La política Se pierda y se gana Y eso se va acumulando Todo el tiempo Éxito Eso está bueno Que los jóvenes Sigan participando En política Y esperemos Que tenga buen éxito Y que pueda llegar Y alcanzar tus metas Así es señores Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Con nuestro segundo invitado Que ya está ahí Es en espera Chau